Comienza la cacería en el gobierno para buscar un responsable a lo que pasó en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Y vamos a... yo particularmente voy a desestimar el argumento que va hacia el pasado. Y le digo al ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión que descarte esa versión. Por el hecho, entre otros, de que ya funcionarios como Chubásquez, como Mario Lama, han usado tanto ese argumento que ya el asunto cae literalmente en el fiambre. Usted es ministro, pero se ha dicho la verdad. Usted tiene un cuerpo de directores generales. Usted no está para leer directamente las críticas que hace la gente en redes sociales. Para eso usted tiene un equipo de comunicación. Para eso usted tiene en su ministerio un equipo que es el equivalente a servicio al cliente. Y si los comentarios de la gente no escalaron, bueno pues, ahí en ese departamento hay una deficiencia. Pero el problema es que una cabeza que caiga en el departamento de comunicación no es quizás lo suficientemente sonora. Sin embargo, lo justo es que si el fallo vino de ahí, bueno pues, por ahí tiene que andar la cosa. Por ahí tiene que estar quien pague las consecuencias. Sea dicha la verdad. Ahora bien, oigan esto. Cuando se publica el tuit aquel de Alofoque, en el cual se culpaba directamente al ministro de Obras Públicas, eso causó revuelo. No en la ciudadanía, no. Causó revuelo internamente en el gobierno. Porque entonces, en el palacio, lo que se entendía era que dentro de la desgracia, venía una pugna entre Carolina y Deligne Ascensión. Y el presidente no estaba dispuesto a aguantar eso. Preliminarmente, tengo la información de que se habló con Carolina en torno a eso. No por la difusión del tuit en sí, sino porque, ven acá, y entonces ahora ustedes se van a poner a pelear entre ustedes para repartirse la culpa. O más bien, para evadir. El presidente se enojó sobremanera con eso. Otra cosa con la que el presidente se habría enojado es por el hecho de sentirse como una especie de haber actuado como con ingenuidad al darle el permiso en cuestión al general Méndez. Hoy, el presidente está lamentando no haber tenido la resolución para decirle al general, no, general. Yo lo lamento mucho, general, pero usted tiene que quedarse aquí. Y dije, ¿en dónde se cae el show? Que el error del general no fue asistir a la boda de su hijo. El error fue no haber declarado la alerta roja. Pero él no declaró la alerta roja, porque en su foro interno él sabía que si hacía eso, entonces estaba condenado a quedarse. Hay otras implicaciones ahí, incluso morales más complejas, de las cuales no voy a hablar ahora. Pero si usted me dice a mí qué cabeza debe caer, debe ser la del general Méndez. No por lo que ha hecho. No porque incluso esto de ahora, no. Es que el general, ya en el ámbito de lo humano, está dando manifestaciones claras de que él no quiere estar en ese cargo. El general Méndez está dejando ya sin duda y lo está incluso haciendo público que él tiene un conflicto de vida en donde él ha llegado a la conclusión de que su familia, o sea, el ámbito de lo personal, amerita que él le dedique tiempo. Y esa respuesta que él dio de y me quedan seis hijos es básicamente una exteriorización de la somatización de ese conflicto personal. Entonces aquí el presidente tiene que hacerlas de psicólogo. Así como cuando Golden State contrató a un profesional de la mente humana para estudiar el comportamiento de Kevin Durant en aquel tercer año de contrato. Y el informe dijo, él se va, él no quiere estar aquí. Y a sabiendas de eso, Golden State fue preparando el mejor escenario posible para una firma en cambio. ¿Pero por qué? Porque sin el conocimiento de Kevin Durant ya se le tenía un psicólogo dándole seguimiento constante. Entonces, en este caso, a Luis Abinader le toca ser presidente y psicólogo y que caiga en cuenta porque es visible que el general no quiere ya ese cargo. Él no quiere renunciar no por el dinero sino por otras consideraciones porque fue el presidente que lo repuso después de que Danilo Medina lo sacó del cargo por un chisme, según dijo él, el propio general. pero él no tiene la voluntad de decirle al presidente no puedo estar aquí ya. Pero el presidente que fue gerente de empresa e imagino que le tocó manejar a gente bueno, pues usted tiene que saber ya que ese señor no quiere estar ahí. Entonces, ese problema que tienen ustedes, ¿no? Esa preocupación que tiene el ministro de Obras Públicas, aunque yo dije la gente se está quejando, la gente mandó videos, ¿cómo es que usted? O sea, usted no tenía necesariamente que ver eso, esos videos, esos comentarios, pero usted tiene un departamento que se hace cargo de eso. Hay un fallo en ese departamento. Ahí hay otra cabeza también. Y en el caso del general Méndez, dije esto porque a mí me es visible que él ya no quiere seguir siendo el director del COE, que ya él ha tomado la resolución debida de dedicarle tiempo de calidad a su familia. Al general, lo que hay que hacer es liquidarlo con una pensión decente, porque ciertamente él le ha dedicado los últimos 20 años de su vida a este país. Y en él obró la influencia más poderosa que puede sentir un ser humano normal, el poder de la familia, que está por encima del poder del dinero, está por encima del poder político, la familia. No hay nada que pueda contra eso en la mente, en la psique de un ser humano convencional. Nada. Entonces, el general tiene un conflicto personal que, dada su posición en el tren de gobierno, arrastra al resto del país hacia él. Lo prudente es retirarlo honrosamente y garantizarle su pensión digna. Y que se vaya allá lo que Dios quiera, que le toque a disfrutar de su esposa, sus hijos y sus nietos también. Simple. No hay que hacer tanto drama ante lo evidente. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el problema de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa de Cera. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los Tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la garra 4 que es algo confiable, que es algo de verdad. Con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los Tedón y estoy muy contento. El gobierno está haciendo amagues de meter a Leonel Fernández en este tema del túnel del túnel 27 Máximo Gómez y la pared que se cayó que le costó la vida a nueve personas. No hagan eso. Se la van a poner fácil a Leonel y será al revés. Les va a salir más cara la sal que el chivo. ¿Por qué? Porque miren lo único que tiene que decir Leonel e incluso Danilo si lo meten en la cola es lo siguiente. Aquí vinieron huracanes, tormentas y a esa pared no le ocurrió absolutamente nada. Es evidente señores que esa pared cayó por un asunto de falta de mantenimiento. Y de aquí a que ustedes vengan a tratar de explicar que no de que hubo un asunto de un fallo en la construcción bla 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 ya el palo estará dado. Estoy viendo intentos de figuras que son enviadas a hablar en los medios de tratar de meter el asunto allá. Pero es que han pasado vamos a ver han pasado 99, 2009 10 años. 2009, 2019 20 años 24 años han pasado 24 años no toquen esa tecla se la van a poner fácil muy fácil a una máquina de la retórica a un de Móstenes 3.0 como lo es Leónel Fernández que no habrá forma humana en la cual puedan refutar un argumento tan simple y tan básico y de hecho esos son los argumentos más imbatibles aquellos que se sustentan en el sentido común aquellos que se sustentan en lo cotidiano aquellos que se sustentan en lo que todo el mundo ve no toquen esa tecla no sé cuál es el asesor de comunicación política que quiere llevar el asunto hacia el primer gobierno de Leónel y apuntar hacia una falla de origen el gobierno está en una encrucijada con este tema yo no digo que sea imposible que salgan de abajo de la patana como se dice pero si sé si estoy seguro que decir ahora que esto se debe a un fallo estructural que está cimentado independientemente de que Osiris de León tenga razón aun lo que diga Osiris el geólogo el ingeniero el erudito sea cierto que usted le diga a la gente que eso se vino a caer 24 años después porque había un mal de origen la joven es más sin ganas de querer dar un golpe bajo y es para que me entiendan alguien dirá bueno pero si hay un gol y si hay un fallo de origen como es que en estos 3 años un gobierno que promete hacerlo mejor no detectó eso ya eso es todo eso es como lo que llamaban en mis tiempos un matapollo se sacaron el aire no tocan esa tecla de ahí vi por ejemplo que Banreservas creó un fondo de 100 millones de pesos para víctimas de 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 esta tormenta me parece una medida acertada ya el palo te ha dado y lo digo en sentido amplio porque hablamos de las 9 personas que sus vidas fueron comprometidas ahí en ese túnel pero según cifras oficiales al momento de grabar este capítulo estamos hablando de estamos hablando de unas 31 personas a mí me dieron otra cifra yo no la voy a decir estamos hablando de vidas humanas vidas humanas cifras oficiales que supuestamente sean pero algo tan delicado hay que manejarlo responsablemente y si meten a Leonel no solo van a politizar el tema sino que incluso van a perder el aval como estado de manejar una versión oficial y ustedes se preguntarán ¿y qué importa la versión oficial? hay vidas humanas en juego sí pero las versiones oficiales es importante pero un asunto de equilibrio y estabilidad social ahora mismo hay mucha gente indignada no es que la gente se va a tirar a la calle pero la gente se indigna y eso va quedando va quedando va quedando y usted no sabe cuando todo termina explotando decir que esa parece cayó porque ese túnel estuvo mal confeccionado para tirarle la canana a Leonel Fernández no nos ayuda en absolutamente nada y al contrario no hace más que complicarlo todo le decía yo a una persona muy querida por WhatsApp lamentablemente esta sociedad está politizada y si yo dijera por ejemplo señores fue simplemente el nivel de lluvia que cayó van a decir tú estás protegiendo al ministro te están dando lo tuyo ahora yo dije el error ahí fue no mandar a cerrar esos túneles y elevados ahora queda el precedente muy lamentable para que en ocasiones venideras se tome esa resolución sin pensarlo dos veces farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra chao 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 Gracias por ver el video.